Mauricio Macri, candidato del Frente Cambiemos, participó de un acto junto a Hugo Moyano en reconocimiento a los trabajadores de la higiene urbana. Y en su intervención, Macri reiteró su propuesta de eliminar el expuesto a las ganancias. En un país, en un país que donde el que gobierna no mienta, ni con las estadísticas ni con la inflación, que saquemos este invento de la inflación, esta estafa de la inflación que ha sido el impuesto a las ganancias de los trabajadores.